Música Mi corazón, nene, mi corazón, nene, mi corazón, te amo con gran pasión Mi corazón, nena, mi corazón, nena, mi corazón, fue solo una ilusión A nadie más soriente de mi corazón, así, más Yo solo he sentido en mi cuerpo esta nación, por ti Corazón, nene, mi corazón, nene, mi corazón, te amo con gran pasión Mi corazón, nena, mi corazón, nena, tu corazón, fue solo una ilusión Mi corazón, nene, mi corazón, nene, mi corazón Hey, hey, dale, dale, ala, ala, zúmbalo Hey, hey, dale, dale, ala, ala, zúmbalo Súmbalo mi amor, compasas aquí, la sedeta Cuando más tu voz me llamaba Cuando más tu voz se acercaba Él llegó diciéndome, no sé qué Nuestro invierno me amaba Él me dijo su valor Y este amor es para ti Y yo con tanto fríe Alejante así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha apoyado el corazón Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Zúmbalo! Y te recuerdo bailando hasta punto de la mano Llorando se fue Y me dejó sola sin su amor Llorando estaba recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estaba recordando el amor Que un día no supo cuidar Bailando la mano Bailando la mano ¡Zúmbalo! 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 ¡Zúmbalo!